Pon una mano aquí, pon una mano allí, pon una mano aquí Te sacudes bien así, bailando el joqui poqui Y das la vuelta así, es lo que hay que sentir Pon otra mano aquí, pon otra mano allí, pon otra mano aquí Te sacudes bien así, bailando el joqui poqui Y das la vuelta así, es lo que hay que sentir Poniendo un pie aquí, poniendo un pie allí Poniendo un pie aquí, te sacudes bien así Bailando el joqui poqui Y das la vuelta así, es lo que hay que sentir Pon otro pie aquí, pon otro pie allí Pon otro pie aquí, te sacudes bien así Bailando el joqui poqui Y das la vuelta así, es lo que hay que sentir Poniendo el cuerpo aquí, poniendo el cuerpo allí Poniendo el cuerpo aquí, te sacudes bien así Bailando el joqui poqui Y das la vuelta así, es lo que hay que sentir Poniendo el cuerpo aquí, poniendo el cuerpo allí Es el reino infantil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!